Señores, estoy casteando y miren. Estoy casteando y miren lo que atrapé. Estoy pescando carpas y siempre traigo mi caña para estar casteando. Y miren lo que se atrapó. Miren nada más. Con el spinner. Este es un récord. Tenía uno, pero este lo superó. Miren. Miren que hermosura. Vamos a soltarlo. Lo voy a soltar donde lo donde lo atrapé. Lo atrapé hasta allá. Allá lo voy a soltar. Miren. Miren. Acá lo voy a soltar donde lo atrapé. Porque acaba de tener su su casa. Aquí lo atrapé. Aquí en esta orillita. Aquí lo voy a soltar. Miren. Miren el animalón que atrapé. Gracias. Gracias, pescetito. Ahí va. Ahí se fue. Wow. Se los juro. Es un récord. Un récord muy grande. Hermoso va. Con este. Con el spinner. Aquí lo saqué. Ahí está otro. Se me soltó otro. Se me soltó otro aquí. Se me fue otro aquí. Ahorita lo saco. EstáITY. Vbras. Madre. 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 Dead. Madre. Agreed. Madre. segundo base señores pequeñito aquí está miren ahí está la otra se me soltó aquí en la brillita se me soltó estaba buena ahí va el sheriff ese es el sheriff que patrulla las aguas ahí va hijo de la otra más que se va ahí está señores una más señores la hawaiana es una un señuelo especial para esta esta ocasión nublado y con aire ahí está a sentarla ahí está señores uno más y siguen cayendo uno más guau que día ahí está que chulo pique si van a usar hawaiana o el spinner bay les recomiendo que usen compren cualquier color cualquier color funciona nada más que sea blanco con negro y verde pueden comprar cualquiera solo que sea blanco negro y verde tres cuartos de onza fue una pena una lástima que no grabé mi récord el pique del tremendo vas que saqué como les digo fue un una pena no traía mi cámara pero grabé al último no traía mi señuelo favorito el spinnerbait la hawaiana me ha dado excelentes resultados yo empiezo a pescar el bass ahí está ahí está el otro mire excelentes resultados con la hawaiana pequeñito pero el pico wow me asustó eso pequeñitos pero el pique que dan hermoso ahí está me asustó me asustó me asustó me asustó Cuidado, un animalón, ¿vieron? ¿Vieron? Oh, my goodness. ¿Vieron el animalón? Oh, my goodness, perdí. Wow. Oh, por Dios. Oh, my goodness. ¿Qué pasó? Oh, my goodness. ¿Qué pasó? Sí, que era un monstruo. ¿Cómo se puede escapar? Sí. Sí. Gracias por ver el video.